La clave es que yo encuentre una persona que tenga un rasgo similar a eso que yo tengo pendiente, pero que tenga un resultado distinto. Recuerdo haber leído a Robert Greene en Leyes de la naturaleza humana y el hombre decía que, por ejemplo, una persona que su padre, por ejemplo, haya sido una mujer, que su padre haya estado ausente, valora la ausencia como algo sexy. Es una manera un poco reduccionista de decirlo. Uy, perdón, micro. Pero no es que lo veas sexy, pero ahora vamos si quieres entrar un poco en rollos psicoanalistas, psicodinámicos. Pero sí, todo lo que nos resulta familiar, similar, conocido, nos suele atraer. De hecho, lo que se ha visto es que hay personas que hacen lo contrario, pero esas personas suelen ser personas con muy baja autoestima. Las personas que tienen baja autoestima y baja autoaceptación suelen buscar más personas que son lo contrario a ellos, lo cual no suele funcionar. Bueno, mira, yo quiero poner mi caso, ¿vale? Vamos a ver, para que sea tangible la persona que esté escuchando esto, pues pueda tener un mapa visual, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que he visto en casa, pues cosas que me parecen que son las que sostienen una relación, ¿vale? Mis padres, por suerte, llevan, pues, una vida juntos, ¿vale? O sea, llevan una vida juntos y demás, o sea, no sé, se llevan ya cerca de 40 años juntos, o sea, que es una pasada. Y, claro, yo he visto que las características un poco que se sostienen es que, por ejemplo, mi padre es disciplinado, mi padre es trabajador, mi padre es ordenado, mi padre es generoso. Y, pues, mi madre, como has dicho antes, ¿no? Es altruista, es más bondadosa, trata de ayudar un poco a los demás. Y a mí, pues, esas características son un poco las que me hacen generar atracción hacia alguien, ¿no? Si yo veo a alguien que es disciplinado, que es bondadoso y que es ordenado, pues me genera como atracción. ¿Eso es por mi familia o es un poco por lo que tú has dicho de que es algo que nos viene ya por genética? Pueden ser a más cosas. De todos modos, esto de que solemos buscar de nuestros padres en las parejas, no suele hacer referencia a elementos tan obvios como mi padre disciplinado. Hablaríamos más de elementos emocionales o relacionales. Imagínate, por ejemplo, que tu madre hubiera sido una madre un poco distante, un poco fría, etc. En la manera de relacionarse contigo, con tu padre, etc. Eso no es un rasgo tan obvio como su personalidad de ser altruista, etc. Eso sería más el elemento que tú inconscientemente buscarías en tu pareja. Y no tanto como tal la personalidad. Por eso muchas veces la gente suele decir, esto es mentira, que voy a buscar a una pareja que se parezca a mi madre. No se parecen en nada. Claro, pues que no estamos hablando de algo físico o algo súper evidente. Estamos hablando de algunas dinámicas emocionales que te recuerden a lo que tenías en casa. Te lo he visto como familiar y como algo con lo que te has criado, pero ni siquiera sabes que existía, ¿no? Claro, eso es. Bueno, has hablado antes dentro de los enamoramientos. Los enamoramientos es algo que hemos dicho, que es algo automático, sucede, se crea, ¿cómo funciona? El enamoramiento estaría en las fases un poco más avanzadas de este embudo. ¿Escucho a una cámara apagarse? Sí, pero eso yo lo hago a la distancia. ¿Veis? Hola, mira, pues para el que esté ahora viendo esto, ahora apago la cámara, encendo la cámara. ¿Lo ves? ¿Has visto que se pone el pivotito rojo? Sí, sí, mágico. Mágico. El enamoramiento lleva tiempo y lleva trabajo. O sea, esto del amor a primera vista como tal no existe. Lleva unos meses. Porque al final el enamoramiento es una mezcla de ese atractivo, esa pasión junto a ese vínculo, ese apego que se va formando, esa confianza. Eso es el enamoramiento como tal. Y eso lleva tiempo. De todos modos, volviendo al anterior tema, que se me ha quedado una cosa importante sin decir, quería explicar por qué sucede esto de que busquemos elementos relacionales de nuestros padres en las parejas. Y a ver cómo lo explico, porque es un poco complejo de entender. Y no quiero que se me malinterprete, porque es un poco delicado. Digamos que cuando tú eres pequeño, tu figura de apego suelen ser tus padres. Conforme vas creciendo, estas necesidades de apego, de vínculo, de refuerzo, de confianza, de seguridad emocional, no se evaporan, sino que digamos que migran a lo que generalmente suele ser la pareja. Es decir, cuando somos adultos, generalmente la figura de apego, de protección, de refuerzo, de refugio, suele ser la pareja. Entonces las relaciones de pareja son en cierto modo como un escenario similar al escenario que tuvimos con nuestros padres. Porque cubren unas necesidades afectivas parecidas. Entonces nuestra mente lo que busca muchas veces es resolver cosas pendientes de ese primer escenario en ese segundo escenario. Esto Freud lo llamaba el principio de compulsión. Es como que tu mente busca recrear ese escenario para resolver aquello que no pudo resolver. Volviendo al ejemplo que te he puesto de una madre muy fría, muy distante, etcétera, que por ejemplo de pequeño, pues inconscientemente, te hizo sentir como poco válido, poco merecedor de su amor y como que se te quedó pendiente conseguir esa aceptación y ese amor de tu madre. Eso se queda pendiente en ti. Y entonces, pues bueno, vas conociendo mujeres, pero como que no te enganchan, ¿no? Y entonces un día conoces a una que sí que comparte un poco de estos rasgos de ser menos accesible emocionalmente, más opaca, más distante, y eso hace que te enganche. Porque es tu mente buscando reproducir ese escenario para conquistarlo. Es como, no conseguí obtener esto en este escenario, así que lo replico y aquí busco obtener eso que no obtuví. Lo obtuve. ¡Guau! Sí. ¡Qué interesante! El problema es que muchas veces elegimos mal el segundo escenario y lo que hacemos es confirmarlo primero. Es decir, la clave es que yo encuentre una persona que tenga un rasgo similar a eso que yo tengo pendiente, pero que tenga un resultado distinto. Es como, cojo el mismo escenario, con los mismos personajes, pero con una trama distinta. Entonces lo que yo tendría que hacer, entre comillas, es buscar una mujer con esos rasgos de frialdad, de distancia, etcétera, pero que me vaya a aceptar y sí me vaya a querer, y se resuelva eso. Porque si no entras como en un bucle, ¿no? Exacto. Eso es lo que pasa muchas veces. ¡Guau! Una piedra que tropiezas todo el rato. Interesante. Interesante. Pues ahora te quiero preguntar, porque has mencionado el apego, y quiero preguntarte por qué se produce el apego. Porque hay personas que me das la sensación que siguen por coste hundido en su relación. Es como en plan, es que ya llevamos cinco años, ¿cómo lo vamos a cortar ahora, no? ¿Sabes qué pasa? Que lo que es el apego para los psicólogos creo que es muy distinto de lo que es el apego que la gente utiliza. Yo cuando os escucho decir apego, entiendo que decís como estar pegado a algo, como atado, no sé. Para mí la sensación de apego es el hecho de sentir una dependencia hacia alguien. Es para mí, es mi visión. Vale. Es que el apego en psicología es algo muy distinto. Genial, pues vamos a ver la diferencia. Vale. El apego en psicología es básicamente un mecanismo psicológico innato para la supervivencia. El ser humano es una criatura que nace siendo extremadamente dependiente, totalmente dependiente, y durante unos cuantos años, ¿no? Otros mamíferos nacen, se ponen de pie y pueden comer por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que el ser humano necesite de mucho cuidado, de mucha atención y de mucha presencia paternal. Entonces, el apego, el sistema de apego, es una serie de comportamientos innatos que tenemos de bebés para generar amor en nuestros padres y que no nos abandonen. Claro, ahora no es normal abandonar un hijo, ¿no? Pero si nos vamos hace 200.000 años, que éramos un poco más monos, un poco más animales, no había ese componente moral de tengo un bebé, tengo que cuidarlo. Tenía que ocurrir algo que fomentara a los padres que no abandonaran a ese bebé. Entonces, el sistema de apego... Pero eso es algo muy natural, ¿no? O sea, al final tú ves a animales, incluso hasta un león con sus cachorros, o ves a una madre patito cuidando a sus patitos. Y yo no veo un mecanismo del patito para que su madre le cuide, sino que su madre por instinto lo hace, ¿no? O sea, somos así. Bueno, el patito, de hecho, lo que tiene es un sistema para seguir a su madre vaya donde vaya. O sea... ¿Y eso se apego? Sí. Qué interesante. Exacto. Sí, sí. De hecho, hubo un psicólogo etólogo que estudia animales que se llamaba Lorenz, que lo que hizo fue estar un tiempo viviendo con patos para ver un poco cómo funcionaba este sistema de apego. Y lo que vio es que los patos, o sea, en cuanto nacen y ven una figura X, la siguen. Entonces, él se encontraba con cinco patos oyéndole todo el día, por ejemplo. Entonces, pues, esto de que los bebés te miren a los ojos, te sonrían, te agarren del dedito, son como comportamientos, entre comillas, manipuladores, seductores, para que tú les cuides. Qué interesante. Pues, pues, me parece genial esta diferencia de apego entre, pues, un poco la filosofía y la psicología. Claro, es distinto. Entonces, tú, conforme vas creciendo de pequeño, tú, pues, adoptas una figura de apego que generalmente suele ser la madre o el padre. Aunque generalmente, pues, suele ser la madre la que está más con las crías. Entonces, esta figura de apego, conforme tú la vas descubriendo, vas conociendo cómo te trata, cómo te cuida, cómo se relaciona contigo. Esto lo que hace es que tú construyas una imagen interna de cómo eres tú y de cómo son las demás personas. No es lo mismo haber crecido con una madre que siempre estaba ahí, que te apoyaba, que te consolaba, que te reforzaba, que te decía lo guapo que eres, lo inteligente que eres, que una madre que, bueno, pues, que te daba la comida, lo básico y ya está, ¿no? No te genera la misma idea de ti mismo ni la misma idea de cómo son las relaciones y cómo son las demás personas. Entonces, esta interacción con la figura de apego va construyendo nuestro modelo de apego. Es decir, el modelo según desde el cual nos relacionamos de adultos. No es lo mismo tener una madre fría distante que una madre que a veces era muy afectiva y otras veces parecía que te odiaba o una madre que siempre estaba ahí.